¡Hola! ¿Cómo están? Soy Maggie y esto es WorldComics. WorldComitas, hay información sobre la reunión que tuvieron los directivos de Marvel sobre lo que llegará en la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, están esperando a que llegue a las salas de cine Spider-Man lejos de casa para poder mostrar la agenda oficial de los estrenos que nos esperan para la siguiente fase. Y uno de los problemas que deben enfrentar es el hecho de que tienen que superar a Thanos para poder crear un nuevo gran evento tan impactante como Infinity War y Endgame. Es decir, WorldComitas, los directivos de Marvel quieren y tienen que crear un referente como Thanos para las siguientes películas de la fase 4. Recordemos que en la escena post-créditos de Iron Man vimos por primera vez a Nick Fury, hablando de la iniciativa Los Vengadores. Y después de algunas películas, en la escena final de los créditos de Los Vengadores presentaron a Thanos y en ese momento se convirtió en la amenaza de todo el universo cinematográfico de Marvel, ya que quería reunir las gemas del infinito para hacer efectivo su malvado plan. Así que aunque las películas iban avanzando y cada vez presentaban más personajes, todo fue encaminado a que se enfrentaran contra Thanos. Y lo que Marvel consiguió fue mantener el interés y la expectativa de todos los fans durante nada menos que 22 películas hasta que llegó Vengadores Endgame y tuvo la verdad una conclusión bastante satisfactoria. ¿Pero cuál es el problema? Bueno, pues es quién será el próximo villano de la fase número 4 que vaya a superar los actos tan atroces que hizo Thanos. Pues Thanos ha sido lo suficientemente impactante para ser el gran villano durante las fases 1, 2 y 3. Pero una vez derrotado, tendrán que crear una amenaza en la fase 4 que esté realmente a la altura. Y es que se dice que hay pocos villanos de Marvel tan conocidos como este titán loco. Y esto es para el público genérico. Por eso tendrán que ir introduciendo esa amenaza poco a poco para saber si pueden llegar a repetir el éxito que han tenido hasta ahora. Además, Warcomitas sabemos que quieren darle mayor importancia a la parte cósmica, ya que le van a apostar a películas como Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Los Eternos, Nova o incluso Thor 4. Es así, Warcomitas, que estaremos muy pendientes del nuevo calendario del universo cinematográfico de Marvel y de las películas que formarán parte de la fase 4 de Marvel. Y con ello podemos intuir cómo sustituirán a Thanos como la nueva gran amenaza del universo cinematográfico de Marvel. Warcomitas, coméntenos qué villanos creen ustedes dignos para convertirse en la nueva amenaza de Marvel. Por lo pronto, eso es todo. Nos vemos pronto. Chao.